Hola amigos y bienvenidos a mi canal series turcas 3. Hoy estoy aquí con una historia. De bomba punto en primer lugar, si quieres estar al día de este tipo de noticias. No olvides dar me gusta a mis videos y suscribirte a mi canal. En este video. Cuando se le preguntó si asistiría a la boda de su ex coprotagonista Ebru, Ain, la respuesta de Ak. Nak. N o con diéresis z u con diéresis, apóstrofe signo de exclamación abierta sin invitación. Por una razón desconocida, la relación entre Ak. Nak. N o con diéresis z u con diéresis y Ebru, Ain, quien tuvo una gran ruptura con la serie Erkay, que dejó su huella en un periodo, se vino abajo. Ak. Nak. N o con diéresis con diéresis z u con diéresis, que ahora está en la pantalla con la serie de televisión My Destiny, fue captado por la cámara en Etiler el otro día. La exitosa actriz dio una respuesta confusa a las preguntas de los periodistas sobre si asistiría a la boda de su ex coprotagonista Ebru, Ain. Aquí están los detalles. La exitosa actriz, que fue captada por las cámaras en Etiler, charló con los reporteros y aseguró que no trabajará en el verano. Necesitamos unas vacaciones a solas con la naturaleza. No hay ningún proyecto en el verano. Por supuesto que estamos viendo ofertas. Ak. N o con diéresis z u con diéresis, de quien se sabe que tiene una mala relación con Ebru, Ain, se le preguntó, ¿irás a la boda de Ebru, Ain? Así respondió a sus preguntas. Mi pareja con la que trabajé durante tres años, según tengo entendido van por el camino del matrimonio. Deseo tu felicidad. Más allá de eso, ¿qué puedo decir? Apóstrofe signo de exclamación abierta sin invitación. Ak. N o con diéresis z u con diéresis, apóstrofe signo de interrogación abierta ¿irías a la boda si hubiera una invitación? Esta es una pregunta tonta. Sin invitación tampoco. Incluso si él viene, ¿voy a ir o no? Es una pregunta abierta. Con la respuesta que dio, cayó como bomba en la agenda. ¿Qué dijo Ak. N Ak. N o con diéresis z u con diéresis sobre su expareja Ebru, Ain, con quien está ofendido? El famoso actor Ak. N Ak. N o con diéresis z u con diéresis, que interpretó un papel en la serie de televisión El juego de mi destino, fue visto en Cianjir la noche anterior. Al darse cuenta de que iba a tomar fotos de su regreso deportivo, el exitoso jugador abrazó de inmediato su teléfono móvil. ¿Vas a ir a la boda de Ebru, Ain? La pregunta quedó en el aire. El famoso actor entró a su casa sin contestar. Ebru, Ain se comprometió con su novio, el jugador de baloncesto Zeddy Osman, la semana pasada. La boda de la pareja se celebrará este verano. Los actores principales de Erkay, Ebru, Ain y Ak. N Ak. N o con diéresis z u con diéresis, se separaron después de la pelea en el set. El vestido de novia de Ebru, Ain fascinó a Zeddy Osman. Zeddy Osman y Ebru, Ain se casaron esta noche en Se? Me, donde comenzó su amor. La pareja se casó el 1 de julio en Orit, la ciudad donde nació Zeddy Osman. El vestido de novia que usaría, Ain esta noche era una cuestión de curiosidad. La famosa actriz afirmó que eligió un vestido de novia atemporal que se ajusta a su espíritu y dijo, no pude ensayar por la intensidad del conjunto, pero compré un vestido de novia atemporal que me refleja desde el extranjero. Cuando Zeddy Osman vio a Ebru, Ain con su vestido de novia, quedó fascinada y dijo, lo vi por primera vez y me enamoré. Yo no estaba allí en ese momento. Fue realmente hermoso, dijo. Uno de los detalles más importantes de la boda fue que el 7 de julio también fue el 32 aniversario de bodas de los padres de Zeddy Osman. El famoso jugador de baloncesto fabricó el coche nupcial, el coche de 18 millones, que trajo de Estados Unidos para la boda. Se casaron en Macedonia. Ebru, Ain y Zeddy Osman se casaron en Al-Assad. Ebru, Ain, uno de los nombres más comentados tanto en el mundo como en Turquía con su belleza y actuación, y Zeddy Osman, nuestro orgullo en la NBA, se casaron con una boda de ensueño celebrada en Al-Assad. Zimbea después de su boda. En Macedonia. Personajes destacados de la comunidad artística, social y deportiva asistieron a la boda de la pareja del año, quienes coronaron su relación de casi dos años diciendo sí a la eternidad. Después de la boda oficial en Macedonia, la boda representativa se llevó a cabo en Al-Assad. Mientras que la famosa personalidad de televisión Akunil, Kal, fue testigo del gerente y amigo cercano de Ebru, Ain, Abduya Bulut, y el testigo de Zeddy Osman fue Okan Kanjant. R. Ain usó tres vestidos de novia diferentes el mismo día, mientras que los vestidos de novia de Daniele Frankel fueron diseñados por Onder Tiryaki. El traje de novio de Zeddy Osman lleva a la firma de Ralph Lauren. Boda de ensueño celebrada en Al-Assad. Y duró hasta las primeras horas de la mañana nombres como Akunil, Kal, Smilak, O, Lu, Asl, Angeu con Dieresis Rbu con Dieresis Z, Asl, Anguner, Mertka, L, C con Cedilla, Bar, Falay, Erealtu, Sel y Bayraktar, Gulshinsand, RC, O, Lu, Burak Tozkoparan, Bertan Aslany, Azal, Enel se unió. Ebru, Ain y Zeddy Osman se casaron. Se casaron en Macedonia. El jugador Ebru, Ain y el basquetbolista Zeddy Osman, quienes se comprometieron en mayo pasado, se casaron hoy en Orit, Macedonia. Aquí están los detalles. La jugadora Ebru, Ain se comprometió con Zeddy Osman, quien milita en los Cleveland Cavaliers de los equipos de la NBA, de quien está enamorada desde hace unos tres años, con una ceremonia celebrada entre la familia el pasado mes de mayo. La famosa pareja se sentó en la mesa nupcial alrededor de las 16 horas de hoy en la ciudad macedonia de Orit. Ain y Osman se casarán en Se? Me el 7 de julio. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Puede compartir sus pensamientos sobre este tema escribiendo en esta sección y. Puedes interpretar. Para ver más vídeos como este, suscríbete a mi canal y comparte el vídeo, me encanta, cuídate, adiós.